He perdido mi virginidad". La nieta de Leticia, Carla Vigo, confiesa su relación en la tele. La sobrina de la reina Leticia, Carla Vigo, hija de la desaparecida Erika Ortiz, estuvo el miércoles en el programa Sobreviviré, de mi teleplus, presentado por Nagore Robles. La joven de 20 años fue como invitada y no como colaboradora como se publicó en algunos medios. Aquí respondió a muchas preguntas, algunas de ellas relacionadas con su vida más íntima y privada, como la relación con su novio, cuándo perdió la virginidad o que cuál había sido el trabajo mejor pagado que había tenido y cuánto cobró por él. Incluso cargó contra un colaborador del programa Viva la Vida, José Antonio Avilés, sobre el que dijo que era malo y una mierda de persona y que si se lo hubiera encontrado en una fiesta, le hubiese pegado, como te contamos más adelante. A pesar de lo tímida que se muestra ante las cámaras, contestó a todo con la naturalidad e inocencia, demasiada, que le caracteriza y que seguramente le provoca más de un quebradero de cabeza a su tía Leticia Ortiz y a casa real, desde donde ya le han tenido que dar algún toque de atención para que sea más discreta y se aleje de polémicas. Carla Vigo habló de su sueño de ser actriz. La joven entró nerviosa en el plató, enfundada en un vestido corto de raso color lila de generoso escote, mangas abullonadas y asimétrico por abajo, que combinó con unas deportivas blancas. Nagore comenzó preguntándola, que sepáis que se está convirtiendo en una influencer de la pera. Me encanta tu Instagram como es, Carla Intense. ¿Eres muy intensa o qué? Tras afirmar que sí lo era, explicó el motivo por el que se había puesto ese usuario en Instagram, colaboré con una marca y sacaron un perfume que era Carla y otro Carla Intense y nos pareció gracioso el nombre y me lo puse. La joven ya ha expresado en más de una ocasión que su deseo es ser actriz, algo para lo que se está formando. La presentadora le preguntó por ello y por dónde le gustaría empezar, si por cortos, teatro o cine. A ver, tampoco hay mucho trabajo de actriz, entonces lo que surja, indicó. Después señaló que aunque tiene muchos actores a los que admire, no quiere parecerse a ninguno. Tienes que ser tú mismo y querer ser mejor tú. La sobrina de Leticia Ortiz se lanzó a bailar. El programa emitió después un vídeo de Carla bailando, con poco arte, en las redes sociales. Ella explicó que le gusta mucho bailar, incluso en su cuenta de Instagram tiene puesto que la vida es más bonita si la bailas. La presentadora básica la animó a bailar y lo acabó haciendo acompañada del colaborador del programa Iván García, aunque estaba un poco perdida. Si nos lo hubiésemos preparado, pues mejor, indicó. A continuación sometieron a la invitada a un test de preguntas que había que contestar rápidamente. La primera fue, ¿cuál ha sido tu trabajo mejor pagado? Pues es que de momento tampoco he hecho muchos, entonces, no sabría qué decirte. Iván le ayudó recordándole, la colaboración con el perfume, a lo que ella asintió. Carla confiesa que ha hecho trabajo si no le han pagado. Nagore le preguntaba si donde había ganado más, había sido en algún programa y Carla, inocente, contestó, es que solo he hecho dos y en uno no me pagaron, así que et. La presentadora bromeó con que si había trabajado en la productora de José Luis Moreno y después fue directa, ¿cuánto cobraste, te acuerdas? Carla se quedó atónita. Sí, pero prefiero no darlo. Ante la insistencia de Nagore de que dijera alguna cifra, por ejemplo, entre mil y veinte mil euros, la joven respondió, no, de tres cifras solo. Esta chica ha hecho muchísimas cosas y no le han pagado nada. Al ver lo poco que había cobrado, Pilar Yuste, representante de muchos famosos, aseguró, esta chica ha hecho muchísimas cosas y yo sé de muy buena tinta que no le han pagado nada. Eso lo tengo clarísimo. Tiene un grupito alrededor que desde luego et. La siguiente pregunta fue, si pudiera ser cualquier personaje famoso, ¿cuál serías? Aquí tuvo clara la respuesta, creo que sería Emma Watson. Carla Vigo crítica a José Antonio Avilés, es muy mala persona. ¿Y qué personaje no serías ni de coña? Quiso saber. Aunque al principio lo dudó después fue muy directa, José Antonio Avilés porque es muy mala persona, dijo tajante. Te juro que iba a decir el mismo, comentó Nagore riéndose, para después preguntarle por qué había dicho el nombre del colaborador de Viva la Vida. Carla explicó el motivo por el que estaba tan enfadada con Avilés, es muy mala persona. Me engañó con una entrevista que no tenía que haber sacado porque yo no di permiso. No sé en qué medio la sacó pero pedí que no la sacase y él la sacó. Le envió un mensaje a Avilés, que deje de ser tan malo y comportarse como una mierda de persona. Nagore dio más información sobre lo que pasó. Me están completando la información y me dicen que en realidad tú hiciste una entrevista para una revista y esta tuvo muy buena fe porque ella dijo que por favor no la sacaran porque se había arrepentido y no la sacó pero no contó con que Avilés la sacara. Ed sí que es mala personita, te has pasado un poco. Además tú le dijiste que quería ser actriz y él te dijo que te iba a ayudar, ¿te ayudó? No y si lo ve, que me da igual que lo veas, señaló tajante y le envió un mensaje que deje de ser tan mala persona y comportarse como una mierda de persona, por favor. No hay que ser como él. Nagore apostilló, no creo que nadie quiera. Habla de su pareja. La siguiente pregunta fue quién era su cruz y su anticruz. Mi cruz es mi pareja. Llevo dos meses y algo, afirmó. Después dio algunos detalles como que él vive en casa de sus padres, que es de Madrid y se llama Álvaro. Aunque su novio actual sea un chico, Carla desveló hace tiempo que era bisexual. Nagore le pidió que le enviara un mensaje a su novio. Te quiero mucho y no sé qué decirle más. Si ya lo sabe todo, dijo tímidamente y con risa nerviosa. A pesar de que llevan poco tiempo, Carla explicó, hemos estado mucho juntos. Entonces ya vergüenza no tenemos. Respecto a su anticruz, no tuvo dudas, hábiles. Nagore apostilló, ¿para qué vamos a buscar a otra persona peor, si no hay otra persona peor que él? ¿Cuál es tu placer más secreto? Quiso saber el programa. La joven explicó que no tenía ningún secreto porque lo cuenta todo. La joven explicó que no tenía ningún secreto. La joven explicó que no tenía ningún secreto. La joven explicó que no tenía ningún secreto.